bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo y a un excelente y sensacional aporte informático como poder recuperar toda clase de archivos de datos de tu dispositivo ios con un súper y sensacional software pues déjame decirte que si te está pasando esto que por cualquier motivo as tienes directamente rota la pantalla no tienes acceso al dispositivo o simplemente quieres recuperar archivos eliminados como poder hacerlo pues mira lo estás ahí tal cual viendo con un phone ios data recovery un sensacional programa que te permite recuperar hasta 35 tipos de archivos incluidos fotos vídeos de toda clase de diversos ahí de diversas apps así es que tal cual está muy sensacional en hace más trabajo en la descripción en cualquier tipo de escenario llámese un accidente ahí tremendo en el dispositivo que reseteaste que tal cual migraste de el dispositivo otra versión y o por ejemplo un jailbreak fallido yo que sé de cualquier escenario puedes recuperar archivos totalmente con este súper y sensacional software así es que los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción directamente también tiene otras opciones para poder recuperar el dispositivo vamos a ir directamente ya de grano aquí lo tengo un phone ios data recovery enlaces abajo en descripción y también ya tengo directamente conectado lo que es el dispositivo esto es muy importante obviamente porque a partir de ello voy a poder recuperarlo tiene diversos escenarios por ejemplo recuperar datos del dispositivo de ios recuperar 35 tipos de datos eliminados recuperar desde itunes desde una copia realizada acá reparar el sistema con un solo clic recuperar desde iCloud o respaldar y restaurar a sociales aquí también lo tenemos vamos a darle directamente a clic aquí en la recuperación del dispositivo directamente aquí vamos a seleccionar lo que son los tipos de archivos que quiero recuperar por ejemplo notas de voz marcadores de safari no lo quiero ahí por ejemplo algunos contactos acá algunos mensajes line no lo tengo vamos a seleccionar por ejemplo esto vamos a ir marcando por ejemplo algunos que quiera ahí y mira vamos a estar seleccionado tal cual aquí una vez ya seleccionados vamos a dar aquí en iniciar el análisis vamos a esperar ahí un poco a que comience el análisis que comience a recuperar estos archivos primero va a realizar todo análisis de toda esta clase de archivos para posteriormente ahí poder recuperarlos con un clic así es que un adiós data recovery es un súper programa que te va a ayudar a esto a poder recuperar archivos que ya no se encuentran en el dispositivo que no tienes acceso al dispositivo pues mira hazlo con este súper software si es que voy a acelerar este proceso y vuelvo cuando ya haya finalizado y uno finalmente ya ha terminado el proceso de lo que es el análisis pero ya lo tengo aquí tal cual datos del sistema fotos vídeos grabados contactos estamos viendo tal cual los fotos hay las recuperadas a partir del análisis estamos observando tal cual ahí estarán obviamente esta parte censurada porque son muy pero muy privadas vídeos grabados de igual manera aquí ya los tengo totalmente recuperados contactos también claro que sí los mensajes varios mensajes totalmente recuperados archivos adjunto no notas también algunas notas recuperadas aquí lo puedo observar claramente también por ejemplo archivos adjunto de notas pues puedo observarlo ahí notas de voz también varias notas de voz ahí recuperadas fotos de ciertas apps pues mira por ejemplo de un podcast de facebook de instagram también diversas clases de fotos totalmente recuperadas son variadas ahí las podemos observar y los mensajes de whatsapp que también nos puede recuperar y ninguna clase de limitantes si es que puedo observarlo ahí archivos adjunto de whatsapp también puedo observar y los mensajes de messenger que también pues ahí justamente las estamos observando todos los mensajes totalmente recuperados de esta manera que es lo que hacemos pues básicamente poder recuperarlos de una manera sensacional yo por ejemplo le voy a dar directamente clic vamos a observar quiero recuperar alguno de ellos vamos a seleccionar este por ejemplo vamos a seleccionar algunas fotos por ejemplo vamos a seleccionar algunas por aquí que no sean demasiados vamos a seleccionar algunas y tal cual simple sencillo al seleccionarlos ya de esta manera pues lo tenemos totalmente ya bien recuperados vamos a darle directamente clic aquí vamos a darle aquí en recuperar al pc vamos a ver aquí en escritorio y de este modo ahí dice recuperación exitosa de este modo ya simplemente podemos ver que se previsualiza puedes observar las imágenes que me ha recuperado completamente puedo observar los vídeos grabados que también me los ha recuperado sin ninguna clase pues de limitantes así es que ya lo sabes te invito a que consulte este este mega programa obviamente un son a ellos datos recovery también tienes la recuperación a partir de una copia de seguridad guardada esto es muy básico también sensacional directamente seleccionar cada uno de los pasos que habíamos establecido anteriormente reparación del dispositivo también el caso de que se te trabó directamente en el logo ahí lo que es el book infinito pues también lo puedes hacer con este súper programa y también respaldar recuperar también datos de iCloud también a partir de lo que es tu cuenta de iCloud y respaldar y restaurar ads sociales también lo puedes realizar sin ninguna clase de problema así es que yo te invito a que consultes todos los enlaces que te voy a estar dejando abajo en la descripción directamente puedes darle directamente a clic aquí para que empiece a llevar a cabo esta clase de respaldo no hay ninguna clase de limitantes así es que finalmente me despido recuerda ya lo sabes todos los enlaces en descripción me despido así master tutos fuera y chao 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 Gracias.